El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Con la miseria. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, ¿Tan torpes sois también vosotros? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre. Porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió. Lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre. Porque de dentro del corazón salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Y a ti, Señor Jesús. Amén. 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 en los primeros capítulos usa mucho imágenes y hoy se nos usa, se nos proclama en la primera lectura dos imágenes para hablar del ser humano, la imagen del barro o la arcilla, Dios modela arcilla, barro y la imagen del soplo, Dios modeló arcilla y sopló y esas dos imágenes, la arcilla o el barro y el soplo divino nos enseñan que somos unidad de cuerpo y alma, la arcilla expresa la dimensión corporal, el soplo de Dios, la dimensión espiritual del ser humano, como tenemos una dimensión corporal necesitamos comer y hoy Jesús en el Evangelio dice que podemos comer todos los alimentos, Jesús declara puros todos los alimentos, no hay ningún problema en que comas cualquier alimento, necesitas alimentarte, tienes una dimensión corporal, pero también hoy Jesús en el Evangelio señala la importancia de cuidar la dimensión espiritual, cuidar tu corazón, lo que contamina al hombre, lo dice Jesús, no es lo que tú comes, es lo que sale de tu corazón, Jesús dice que del corazón del hombre sale la fornicación, el adulterio, la envidia, las mentiras, las injusticias, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, hay que cuidar nuestro interior, pero todo esto que es malo y que hoy Jesús nos ha dicho en el Evangelio que sale del corazón, es porque nosotros alimentamos mal el corazón, por eso también hay que alimentar correctamente el corazón, porque hay como tres fuentes que alimentan de cosas malas el corazón, y cuáles son esas tres fuentes, el diablo, el mundo y tu concupiscencia. El diablo te mete cosas malas, por ejemplo, te mete la envidia, te mete el resentimiento. El mundo, entendido como aquello que se construye a espaldas de Dios, el mundo, por ejemplo, hoy promueve la pornografía. Si una persona está viendo pornografía, ¿qué va a salir de su corazón? Deseos impuros. Y está tu propia concupiscencia, tu propia debilidad. Es lo que se llama clásicamente la carne. Todos tenemos malas inclinaciones. Se une el diablo, se une el mundo, se une tu concupiscencia, y el corazón se vuelve, disculpe la expresión, un tacho de basura. Por eso, queridos hermanos, cuidemos el corazón. Alimentemos bien el corazón. La pregunta es, Padre, ¿y cómo alimento bien mi corazón? Ya lo saben. ¿Cómo se alimenta el corazón para que sea un corazón como el de Cristo? Primero, escuchando la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. La palabra de Dios purifica el corazón. Y por supuesto, el alimento con mayúsculas, ¿cuál es? La Eucaristía. Pero para que tú recibas bien la Eucaristía, tienes que confesarte bien. No estoy diciendo que todos los días te confieses. Cuando hay pecados graves, inmediatamente acércate a la confesión. Y tu corazón va a estar limpio, y más aún, si recibes la Eucaristía. Por eso, queridos hermanos, para tener el corazón limpio, no hay que hacer cosas raras. Acude a las dos mesas, donde vas a recibir siempre aquello que hará que tu corazón sea como el corazón de Jesús. La mesa de la palabra, que alimenta nuestro interior, y que muchas veces como que la despreciamos, y estamos por eso distraídos cuando se proclama la palabra de Dios. Y la mesa de la Eucaristía. La Eucaristía es el alimento con mayúsculas. Tanto la palabra como la Eucaristía purifican el corazón, y al mismo tiempo, lo vuelvo a decir, esto exige acercarse con frecuencia al sacramento de la confesión. Pidamos de hoy a la Virgen Santísima que nos ayude a todos para que nuestro corazón no sea un tacho de basura. Nuestro corazón tiene que ser como un sagrario donde esté ahí siempre Jesús. Que así sea. El relato del Génesis que hemos escuchado nos presenta esas dos dimensiones, el ser humano, la axilla, expresa la dimensión corporal, y el soplo de Dios, la dimensión espiritual. Somos unidad de cuerpo y alma. Tenemos que alimentarnos, tenemos una dimensión corporal. Jesús dice hoy en el Evangelio, puedes comer de todo. Los alimentos no te contaminan. No hay alimentos impuros. ¿Qué es lo que te ensucia? Lo que sale de tu corazón. Cuidemos la dimensión espiritual. Del corazón, dice Jesús, sale la fornicación, el adulterio, las envidias, los resentimientos, los odios, etcétera, etcétera. Pero todo ello, hermano, sale cuando nos dejamos alimentar por esas fuentes del mal. Les he dado tres fuentes. ¿Cuáles son? El diablo alimenta de cosas malas tu corazón. Te mete la envidia, la ira, por ejemplo, la mete el diablo. El mundo, entendido como lo que construye el hombre lejos de Dios. El mundo hoy ofrece la pornografía, por ejemplo. Te ofrece el consumismo. Lo importante es que tengas plata. No es que estés con Dios, que tengas plata. Todo eso ensucia. Y, por supuesto, tu propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La inclinación al pecado. Tenemos la concupiscencia. Lo que se llama la debilidad de la carne. Se junta el diablo, se junta el mundo, se junta mi concupiscencia y mi corazón se vuelve un tacho de basura. Y, claro, así de ese corazón, que es un tacho de basura, salen cosas malas. Aliméntate de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Acércate a la confesión y tu corazón va a ser como un sagrario. Pidamos a la Virgen que nos ayude a todos a cuidar siempre nuestro corazón. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kovasca, ruega por nosotros.